Bueno chicos, ¿qué tal? Ya hace bastante tiempo que no nos vemos por aquí, que no subo ningún vídeo así largo Pero bueno, volvemos y este verano vamos a volver con mucha más fuerza que nunca Con más murales, con más retratos, con más grafitis en zonas abandonadas, un montón de cosas Entonces que si queréis, vosotros, si vosotros queréis ver todo esto Recordad seguirme por mi Instagram, por TikTok, que lo tendréis abajo en la descripción Dar me gusta a este vídeo y suscribirse El me gusta es opcional y el comentario también va a ser opcional Pero suscribirse activando la campanita es muy recomendable Y bueno, para hoy lo que os voy a traer es nada más y nada menos que Un vídeo que primeramente no iba a ser así Pero cuando llegué al spot legal y vi mi retrato de Einstein totalmente reventado Os voy a dejar las fotos ahora por aquí Pues dije, bueno, el vídeo va a cambiar, no va a ser terminando el retrato de Einstein Sino que va a ser reparándolo Entonces que chicos, recordad, por favor, respetad siempre, siempre, siempre Todos los murales y todo lo que veáis por la calle No los reventéis, que no os hacen ningún mal Y es a veces, es algo muy personal de una persona Entonces que bueno, sin nada más que deciros, pasemos al vídeo Espero que os mole un montón Y comentadme qué vídeos o qué tipo de vídeos queréis más en el canal Vamos allá Dentro vídeo Econólico 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 Y Econólico Gracias por ver el video. 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 Gracias.